Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, carajo? Bueno, este, quería hacer este video... Ah, estoy un poco aquí sudando porque hace calor, pero bueno. Quería hacer este video diciéndoles a todos los que me apoyaron por la cuestión de la cámara y todo, muchísimas gracias. Y también quería informarles sobre lo que ha pasado, ¿no? Cómo han sucedido estas cosas después del robo, ¿no? Lo que les quería comentar es que, bueno, en cuanto a la denuncia y todo, la verdad es que es una vaina. La justicia es una vaina. El proceso este de la denuncia que hice y toda la vaina siquiera tomó unas dos semanas, si no me equivoco. Y resulta que los videos del bus lo borran en tres días. Entonces, ¿para qué carajo ponen eso si lo van a borrar en tres días? O sea, y el proceso demora más de tres días. Entonces, no tiene sentido eso. Y también no habían muchas cámaras en las calles donde pasa dicho bus. Entonces, ya eso prácticamente quedó perdido. Pero bueno, está la esperanza, obviamente, de comprar una nueva cámara. La cámara, bueno, ahorita creo que va a pasar un avión. No sé, hay un ruido raro. Creo que es un avión, pero bueno, no importa. Esperemos que no se incremente ese sonido. Pero bueno, la cuestión de la recolección de dineros en realidad, la verdad es que les pido nuevamente muchísimas gracias a las personas que me han colaborado. Bueno, yo cuando hice el video, obviamente, estaba muy preocupado porque gasté mucho. Ahorré junto con mis compañeros. Y bueno, no es justo, no es justo que algo que nosotros lo hayamos comprado con tanto esfuerzo, alguien fácilmente te lo arrebate, ¿no? Entonces, obviamente por mi preocupación dije, bueno, si me podría dar por lo menos un dolarito. Porque imagínense, en esa época creo que tenía 90 mil suscriptores. Si todos me hubieran dado un dolarito, hubiera tenido 90 mil dólares. Pero es evidente que no todos acolitan porque, bueno, cada quien, no sé, cada quien ve la manera de sustentar su familia y etcétera, etcétera. Bueno, ya me estoy yendo por otros lados. Pero para las personas que me acolitaron, que no fueron muchos, pero fue de mucha, pero muchísima gran ayuda su colaboración. En serio, estoy demasiado agradecido con ustedes. Yo, bueno, por ahí tengo la lista de todas las personas que me han acolitado, ya sea con un dólar, tres dólares, cinco dólares, veinte dólares. Han habido hasta brothers que me han acolitado hasta con 200 o 300 dólares que han venido de otras ciudades. En serio, estoy demasiado agradecido con ustedes. Y al panita, Adriano Rivera, disculpame si estoy diciendo mal tu nombre. Brother, muchísimas gracias porque él me acolitó con la cámara con la que estoy grabando ahorita, ya que es una cámara momentánea con la que estoy haciendo este video. Y espero comprar próximamente, muy pronto, la nueva cámara. Bueno, también a toda esa gente que me ha acolitado en PayPal. La verdad es que yo quisiera saludarlos a todos, pero son tantas personas que los voy a dejar escrito por aquí, el nombre de todas esas personas. En serio, gracias de corazón, de verdad, a todos. Igual, como les digo, este video les quiero informar cómo va la cuestión. Y hasta ahora he recolectado un aproximado de más de mil, si no me equivoco. No he alcanzado el objetivo, pero no importa porque en los próximos meses yo voy a completar por mi lado. Lo que también les quería decir es que ya no hay por qué, ya no se preocupen, ya no tienen por qué donarme más. Olvídense, no importa. Muchísimas gracias a los que lo hicieron. En serio, estoy agradecido de corazón. Pero bueno, ya estoy yo, obviamente, recolectando con el dinero de mi trabajo, tanto de trabajo como diseñador gráfico, como artista, poco queda YouTube, ¿no? Y también mi trabajo en Canela TV. Para los que no saben... Uy, me he manchado. Bueno, no sé. Me he manchado. No sé si tengo la cara manchada. Bueno, para los que no saben, hago notas para Canela TV y evidentemente tengo un sueldo. No soy un vago para esos cojudos que ponen esas pendejadas. Ya. Y, bueno, este video lo estoy subiendo a mi canal principal porque quería que todos se enteren de cómo va la cuestión y de que ya no se preocupen por donar. Los que todavía querían y todo eso no hay problema. Ya el resto, mi esfuerzo. Obviamente no todo lo que gano puedo meterlo ahí porque hay que pagar deudas, hay que pagar internet, hay que pagar lo que ha sido el arriendo que he tocado pagar y un poco tan de pendejadas más. Que, bueno, el dinero se va rápido. Obviamente los viajes que hago, como ahora en feriado que hice para realizar videos y esa era otra cosa que les quería decir. Este video que están viendo ahorita, yo ya lo grabé en Montañita. Lo grabé ahora en el feriado. Pero sí que he tenido mala suerte. He tenido mala suerte. Bueno, ni bien me roban terminando el año, este año me vuelven a robar. Para los que me siguen en Facebook, han de ver sabido ya el tema. Me robaron mi puto celular. Mi celular me lo robaron de la forma más cojuda. Bueno, creo yo, no lo sé, pero bueno. Me robaron estando en el taxi, yendo a mi oficina porque me he mudado. Entonces el taxi pasó por la chala porque yo vivo más o menos por el sur. Entonces, más o menos para irse a mi oficina, por ahí tenía que pasar por la chala. Entonces, yo estaba contestando unos mensajes muy importantes de un camello, que a la final se me perdió el camello porque perdí mi celular, perdí el contacto y se jodió el trabajo. Y bueno, contestando todo chévere, guardo el celular, luego recibo una llamada, cuando saco, lamentablemente tenía abierto la ventana del taxi porque ese taxi era viejo, no tenía aire y me sofocaba. Y vino un flaco y me jaló el celular y se fue corriendo. Yo salí soplado a sacar la puta, si fue puta, pero más o menos media cuadra, ya había una moto esperándolo en contravía, se trepó a la moto, se fue de largo, yo corré y sé que eran unas tres cuadras en vano porque en realidad puta, no iba a alcanzar a la moto, pues no. Pero bueno. Y la otra mala suerte que me pasó es que como les dije, grabé este video en montañita, en un lugar bacán, chévere, relax, ahí con otra camarita que me regaló un brode, bueno, está por ahí, una como GoPro. Bueno, grabé todo bacán, todo bonito y qué pasa, que se me dañaron, se me dañaron los archivos, se me dañó los videos que hice, solo he podido recuperar algo que hice en Salinas, entonces, que es parte de un video que voy a subir, que lo había grabado el año pasado, o sea, lo que grabé en Salinas lo voy a agregar en un video que grabé el año pasado y todo eso mezclado lo voy a subir, pero el resto de videos que grabé y el blog que hice hablando de esto se me fue al carajo, se dañó, he tenido mala suerte, así que por esa mala suerte creo que me va a tocar que me pasen el huevo. Me va a tocar pasarme el huevo en los testículos, no sé, tengo que ver, ya quizás hago un video haciendo esa huevada, así que pilas, déjenme sus ideas acá abajo y nada, quería mantenerlos informados por eso, de eso, también quería decirles que yo quiero abrir un canal, quiero abrir un canal de arte, de dibujo, enseñando a dibujar, tutoriales, lo que sea, entonces, quiero que me digan qué opinan, si les gusta la idea, si es que les gusta la idea, cómo quisieran que sea el nombre de dicho canal, ya saben, de dibujo, de arte, pintura, escultura, lo que sea, pero específicamente sobre ello, ¿ya? Y también quería ver si sea un canal de conocimiento o de ciencias, porque me encanta mucho eso, quisiera divulgar el conocimiento también, entonces, quisiera saber cuál es su opinión, háganmela saber en la caja de comentarios y como qué nombre les gustaría que tenga ambos canales, ¿no? Bueno, como les digo, este video va a estar en mi canal principal para que se enteren, no baila el de Loco Crespo que en el de Loco Crespo siempre hago videoblogs, así que espero que vayan y se suscriban también a ese otro canal para esos subnormales que me comentan en el canal de Loco Crespo que sí que Felipe que este video es aburrido, que dedícate nomás a las entrevistas cuando ya lo he dicho que el video, perdón, en el canal de Loco Crespo es ese tipo de videos, es videoblog hablando sin tanta edición, quizás a este video no le meta tanta edición, solo le hay que meter los créditos de los panos, pero bueno, y bueno, es un canal variado, Loco Crespo es un canal random, así, a la huevada, pero este canal de acá, este Felipe Crespo es de netamente entretenimiento que te caes de risa, ya sea con entrevistas, con bromas, con sketch, con parodias musicales, con lo que sea, que hay cosas que ya he hecho hace muchísimo tiempo, las voy a volver a hacer y voy a hacer cosas nuevas, que obviamente estaban en proyecto tantas cosas nuevas con las cámaras que me choripatearon, pero bueno, se me ha complicado todo, y también les quería decir algo más, ya les traigo, ya, aquí está, que me he olvidado de cogerla, a ver, a ver brothers, aquí tengo entradas para el evento YouTubizaje, carajo, para el evento YouTubizaje, para los que no saben del evento YouTubizaje, para los que no saben del evento YouTubizaje, les digo a continuación, el evento YouTubizaje Ecuador, ya, es un evento donde van a estar YouTubers internacionales y nacionales, ya, entre los nacionales están los ya conocidos Trix, Anthony Swat, Logan y Logan, Smith Benavides, que es de Quito, Richard Salazar, de Ambato Quito, Diego Villasís, también de por allá, y mi persona Felipe Crespo, y en los internacionales va a estar El Bananero, La Divaza, Marciano Tech, Long Road, y The Party Band, pilas que, The Party Band y El Bananero van a cantar las canciones conocidas como Si nos organizamos, cogemos todo, ya saben, brotheres, pero bueno, entonces, aquí están las entradas del YouTubizaje, como les digo, YouTubizaje va a ser un evento realizado en Guayaquil, ya en el centro de convenciones de Guayaquil, las entradas ya están a la venta, están las entradas a la venta en el Pharmacist del Policentro en Guayaquil, y también en Quito están en el Pharmacist del Centro Comercial El Recreo, pero de todas maneras les voy a dejar aquí el texto de los lugares donde puedan comprar las entradas del YouTubizaje. Aquí tengo dos, tengo seis entradas para el YouTubizaje que les voy a estar regalando, les voy a estar regalando, así que pónganse pilas, ya las reglas se las voy a decir en otro video que voy a subir, no en este, solo esténse pilas, esténse atentos. Ahora quisiera que ustedes me digan como qué retos quisieran para ganarse estas entradas. Sería interesante también que me digan eso, así que pilas, ya saben, su deber ahorita es comentarme acá abajo cómo quisieran que se llame si es que quieren que haga un canal de dibujo, de pintura, cómo quisieran que se llame. Si quieren que haga un canal de ciencia, de conocimiento, díganme si lo quieren y cómo quisieran que se llame y también qué retos quisieran que hagan. Lo que sí les voy a decir es que de las seis entradas al YouTubizaje que les voy a regalar, tres van a ser para personas que ya compraron la entrada, ya, y otras tres para personas que no han comprado la entrada. Así lo voy a manejar, ya. Entonces, de una vez vayan sabiendo que las tres personas que van a ganar que ya compraron la entrada tienen que subir su foto con la entrada. Pero bueno, las especificaciones se las voy a dar en otro video. Así que, pilas, pilas, compren ya que es el 18 de marzo, se acaba el tiempo, carajo. Y bueno, ahora sí, estimados, ya saben, déjenme el comentario acá abajito de todo lo que les dije, todo lo que tienen que comentarme, déjenmelo acá abajito. Suscríbanse a este canal de Felipe Crespo, carajo, y este video compártelo en bomba, más que la gripe, más que la entrada al youtubizaje, carajo. Y suscríbete también a mi canal de Loco Crespo, que lo voy a dejar por aquí, o por aquí, o no sé, por ahí, abajito, arribita, el de Felipe Crespo, y miren mi video anterior, así que pidas. Un abrazo enorme para ustedes, carajo, y chao. 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 Gracias.